En poco tiempo, tuvo su nombre escrito entre los papeles protagónicos. Se convirtió en el centro de atención tanto por su belleza como por su talento. Aunque agradarle le hace sentir bien, como a todos los demás, solo le parece que el elogio visual es temporal. Le gusta vivir su vida con calma, dice, la literatura es el 50% de mi vida. Dice que es un buen amante cuando se trata de relaciones. Hablamos con Alp Nabruz sobre su historia, su nuevo proyecto y su amor. Ha estado en Izmir, Sgak durante un tiempo, para el rodaje de la serie Aylan Tale. Cuando termina el set y se retira a su habitación, tenemos la oportunidad de charlar. Graduado de la Universidad Técnica de İlz, Departamento de Lengua y Literatura Turcas. Lee y escribe mucho. A pesar de toda su popularidad, es muy tranquilo e ingenuo. Bienvenido al mundo de Alp Nabruz. A pesar de toda tu popularidad, pareces un hombre muy tranquilo y sereno. ¿De verdad eres así? Sí, los que saben que tú sabes, tú también me conoces, y una de las cosas de las que te quejas es la parte tranquila de todos modos. He sido así desde que era niño. Capricornio puede ser una influencia. Soy una persona más introvertida a la que le gusta vivir en un mundo de fantasía, no en el mundo exterior, y no se queja de ello. Estar con libros y ver películas puede hacerme más feliz que salir de noche y divertirme en algún lugar. Esta actitud tranquila siempre me hace pensar en el siguiente paso y actuar de manera racional. El personaje de Poiraz que retrataste en Aylan Tale es un tipo de persona distante. ¿Son similares a ti? Poiraz tiene un lado desagradable. No me gusta la gente, pero estoy en el lado opuesto de la gente. Tengo paredes hasta que conozco a la persona que tengo enfrente. Las paredes de Poiraz son un poco más duras que las mías, debido al pasado. Pero el lado introvertido, tranquilo y que aprende se parece a mí. ¿Qué rompe esta postura tranquila? Cosas que molestarían a todos, como la injusticia. Factores como la indisciplina y la irresponsabilidad. No me enojo fácilmente, pero la calma tiene un lado aterrador. Probablemente no pueda evitarlo cuando me enfado y cruzo ese umbral. ¿No tienes ninguna locura? Mi garantía es muy alta. No puedo hacer cosas como puenting. Tengo agrofobia. Por ejemplo, pasé dos temporadas en Cappadocia, nunca he subido a un globo. Tampoco me gusta la adrenalina arriesgada e irrazonable. Creo que mi confianza debe desarrollarse más. Lo que yo llamaría una locura, por ejemplo, el año pasado aprendí a esquiar, a pesar del peligro de romperme el pie, me dejé llevar, no me importaba en ese momento. Han pasado cinco años desde la primera serie, Comprensión de Ash Klaftan. ¿Qué ha cambiado para ti en este proceso? Cuando obtuve el liderazgo, comencé a sentir más responsabilidad y presión. A medida que adquirí experiencia, aprendí a convertir esto en una dirección positiva. Tu confianza en ti misma aumenta, quieres trabajar más duro y aceptas el trabajo. Estas han sido ventajas para mí. Tienes más de 3 millones de seguidores en Instagram. ¿Alguna vez te has sentido acorralado por la fama? Me gusta la atención como todos los demás. Solo las reacciones y los movimientos extremos pueden perturbar. De lo contrario, no huyo de la gente, no me niego a los que quieren hacer fotos. Hacer feliz a la gente también me hace feliz a mí. Sin embargo, estás atento y debes tener cuidado. Por ejemplo, la gente sale a comer cocorek en la calle o veo gente comiendo helado en la calle. Restricciones como esta también son malas. ¿Quieres destruir la atractiva percepción juvenil de las series? Nunca me llamé John. Nunca he creado tal percepción. No veo el papel principal muy diferente de otros personajes. Veo cada trabajo como un trabajo en equipo. Pero hay una percepción de escaparate en nuestro trabajo. En las tiendas se exhiben los vestidos más bonitos, cuando entras, ves la belleza de los demás. Creo que los personajes secundarios son mucho más importantes. ¿Estás abierto al cambio físico en la actuación? ¿O la imagen es importante para ti? Me gustaría actuar como personaje. No tengo miedo al cambio cuando se trata de un buen papel de personaje. Gano adelgazo, hago lo que sea necesario, también me gusta. ¿Dónde comienza tu historia? Nací en Estambul. Tengo una hermana y un hermano. Mi mamá y mi papá están jubilados. Usted es un graduado de la lengua y literatura turcas de la Universidad Técnica de Ilz. Continúa la maestría. ¿Siempre te ha interesado la lectura? Sí, la literatura es el 50% de mi vida. Escribo poesía y cuentos. Estoy intentando algo sobre el guión. Entonces, ¿cómo entró en juego la actuación? Era mi sueño, pero quería obtener mi diploma en el campo de la escritura, veo que tomé la decisión correcta. Tuvo un gran impacto en la dicción. Sobre todo en trabajos recientes. Estamos avanzando con adaptaciones, haber leído muchos libros y conocer la historia es un plus. El lenguaje de los guiones está muy cerca del lenguaje de los libros. Alguien que analiza la novela también analiza el guión. Hay muchas escenas en toples en el programa. ¿Trabajaste el cuerpo? Mi trabajo anterior fue en Capadocia. La comida es muy buena. Pesaba 94 kilos. Después de aceptar este trabajo, comencé a hacer deporte y hacer dieta. Perdí 9 kilos. Sigue haciendo ejercicio. ¿Te sientes avergonzado durante estas escenas? Al principio, estaba preocupado, me pregunto si todavía tengo sobrepeso, mi cuerpo se ve bien. Me di cuenta de que iba bien ya que las reacciones vinieron de la gente. A mi personaje también le gusta la artesanía, viva en el calor, normalmente se quita la ropa. Como el clima también es propicio, solo uso pantalones para evitar perder el carácter entre sets. Tus fans están haciendo comentarios como nos abre los ojos en las redes sociales. ¿Qué hay sobre eso? Que me gusten me hace sentir bien, como todos los demás. Pero solo el elogio visual me parece fugaz, no muy satisfactorio para mí. Me pregunto qué puedo hacer después de los 40, con qué puedo llenarme. ¿Estás loco? No estoy loco, no. ¿No te comes el pan de agradar? De hecho, si quiero vivir como mujeriego, hay muchas posibilidades de lograrlo. Pero no estoy mucho en la parte coqueta supongo que soy más un tipo de relaciones. ¿Eres del tipo romántico? No soy nada romántico. Me encanta en el fondo, pero no puedo mostrárselo a la cara. Aquí está mi romance, sigo a la persona que tengo enfrente sin revelarme, qué, qué color, qué flor le gusta. Así que tengo un lado tan romántico, me di cuenta más tarde. ¿Qué tipo de amante eres? Pongo a la persona que amo en el centro de mi vida y paso más tiempo con ella. Estoy tratando de hacerte feliz. Soy un buen amante. ¿Estás enamorado ahora? No. No tengo ninguna relación. Estoy enamorado de la soledad. ¿Cómo está? Vinimos a Smirna para disparar. Después de venir aquí, entré en un modo más solitario. Leo más libros y me mejoro. Pienso demasiado. Mi voz interior es mucho más fuerte que mi voz exterior en este momento. Estoy intentando escribir. Es por eso que la soledad me hace sentir tan bien en este momento. ¿Cómo es la vida en Sgak? Estoy en el hotel ahora mismo, pero me voy a casa. Si tengo suerte, puedo comprar una casa aquí y vivir en Sgak siempre que tenga la oportunidad. Está rodeado de mar por tres lados. Es como la ciudad de Sesmi. Todos se conocen, tienen una cultura tradicional. Ya he establecido una vida compacta en Sgak. Ni siquiera he estado en Estambul de permiso durante dos semanas. ¿Cómo pasas un día sin trabajar allí? ¿Cómo pasas un día?